Mmm... Dios, extraño el sexo. A veces lo necesitas es como... hacer crujir tu cuello. ¿Por qué siempre debe tener complicaciones? Y emociones. Y culpa. Culpa. Culpa de las mujeres. ¿Qué? ¿Me escuchaste? Abrázame, pasemos al resto de la vida juntos. Por favor, no son mejores. Oh, nena, por favor, di mi nombre. Oh, sí. Ya está. ¿Qué te pareció? ¿Con quién estuviste? ¿Por qué no puede ser diferente? Es un acto físico. Como jugar al tenis. Dos personas deberían tener sexo como si jugaran al tenis. Sí, nadie pasa un fin de semana juntos después de jugar al tenis. Es solo un juego, se dan la mano, siguen con su vida. Sí. Sí. ¿Quieres más cerveza? Mm-hmm. Bien. Jamie. ¡Ah! ¡Ah! ¿Sí? Juguemos al tenis. ¿Qué? Tengamos sexo como jugar al tenis. ¿Estás bromeando? No te rías. Podría ser genial. Le quitaría atención a la relación. Ya lo conversamos. No me gustas para eso. Tampoco me gustas para eso. Por eso esto es perfecto. Ni siquiera sé si te encuentro atractivo. Sí, claro. Pero me atraen los tontos. Al menos me encuentras atractiva. Tú lo sabes. No, no, no. Antes de conocer mi gran personalidad, estrictamente físico. La primera vez que me viste. ¿Como dos personas hablando? Sí. Dos chicas hablando y bebiendo en un bar. Adelante. Me gustan tus ojos. Creo que jamás vi unos ojos tan hermosos. Tus labios. Sí, creo que podrías besar bien. Lo hago bien. Tus pechos. ¿Qué pasa con ellos? Me intrigan mucho. ¿En serio? Sí. Yo creo que son pequeños. Igual son pechos. Gracias. Me gustan tus manos. Boca. Trasero. Vos. Pecho. Ojos. Ya lo dijiste. Lo digo en serio. ¿Jurarás que no quieres más que sexo conmigo? ¿Jurarás que no quieres más que sexo conmigo? ¿Jurarás que no quieres más que sexo conmigo? Sé que ustedes se ponen tic-tac. Basta. ¿Qué vas a hacer? Estoy abriendo mi Biblia electrónica. ¿Una Biblia electrónica? Sí. Soy una buena chica. Jura sobre el iPad. De acuerdo. Aguarda. Así no. ¿Ah, sí? ¿Por qué no pensaron en esto? No, aguarda. Esta cosa cree que yo soy tú y tú eres yo. Ya, deja la mano quieta. Aguarda, Jamie. Creo que esto me está enfermando. Aguarda. Ya lo tengo. Ninguna relación, ninguna emoción, solo sexo. Lo que sea que pase, seguiremos amigos. ¿Lo juras? Lo juro. Lo juro. De acuerdo. Así que creo que ya podríamos empezar. Ok. Mi servicio. Ah, creo que fue suficiente tenis. Vamos al cuarto. ¿Por qué no el sofá? Es menos emotivo. La habitación tiene mejor luz. Y como somos amigos, no me sentiré insegura con mi cuerpo. Vamos. Bien, eres hermosa. No tienes nada por lo que sentirte insegura. ¿Lo ves? Eso implica involucrarse emocionalmente. Debes bloquearlo por completo. Tu trasero es huesudo. Mucho mejor.